Pretend Pink Pink Nelips Jakti Dhe Pink Hippaya Suit Vey Pink Pink Nelips Jakti Dhe Pink Hippaya Suit Vey Badke Patola, Chakdi Gatti, Jandigedi Root Vey Badke Patola, Chakdi Gatti, Jandigedi Root Vey Necky Uttay, Necky Uttay, Pai Morani, Boch Boch Paap Tardiyah Asi Digeri Nakhra Mesi Razek Valenti, Jandri Boch Paap Tad Eminem Asi Digeri Nakhra Mesi Raambique Set Vey Badke Jamila, Kartu Naniklaweaza A takim defende Mig tą Smells Magaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!